El día viernes 20, este viernes sería 20, vamos a estar conmemorando el 37º aniversario de la departamentalización de Palpalá y vamos a estar festejando los 76 años del barrio Carolina, en la cual se va a hacer un acto protocolar en el monolito que está ubicado acá en la avenida Hipólito Rigolle. Armando, comentanos un poco sobre las actividades que se van a estar llevando adelante. Sí, vamos a estar haciendo el acto protocolar este año. Teníamos pensado hacer un evento, pero estábamos viendo que los gatos son muchísimos, muy caros, muy caros y lamentablemente no tenemos los fondos suficientes para realizarlo. Hace unos días lo que estuvimos pintando lo que es la plata banda de la avenida, estuvimos limpiando, ornamentando con plantas, en la cual todavía nos falta. Tenemos plantas, ya tenemos, pero nos falta. Para que esté un poco mejor, yo creo que es lindo tener una avenida limpia, una avenida pintada, una avenida donde es tan transitada que es importante tenerla, digamos, en una forma linda. ¿Durante el año no se hace el mantenimiento correspondiente? Y lamentablemente no, muy poco. Lo que sí vienen a barrer, pero hacer mantenimiento, lo que es una pintura, darle una manito de limpieza a fondo, no. ¿Por qué el vecino? Es un trabajo que le corresponde al municipio, no realizar el mantenimiento, por algo se pagan los impuestos correspondientes, pero el vecino toma justamente esta acción a la falta de presencia justamente del municipio en este sentido. Sí, nosotros mandamos notas, mandamos notas. Como centro vecinal, vamos, hacemos el reclamo, y uno se cansa de ir y volver y volver. Siempre dicen que ellos están haciendo en otro lado y que ya van a venir. Pero bueno, nosotros nos propusimos hacerlo nosotros, no por hacerle la contra al municipio, simplemente por querer ver nuestro barrio mejor. Estamos hablando de la avenida, el sector principal. ¿Los otros sectores del barrio cómo están? Lo mismo, en realidad, están los mismos. Nosotros mandamos notas, por ahí no nos dan, digamos, respuesta. Pero bueno, hay que lucharla, ¿no? Hay que lucharla. Yo pienso que todos los barrios están los mismos, así que hay que luchar, creo que hay que seguir insistiendo hasta que vengan, ¿no? Teniendo en cuenta lo que mencionas, que todos los barrios están de igual manera, ¿crees justamente que falta mayor presencia del municipio en lo que respecta al departamento de Palpalá en sí? Sí, yo creo que falta, en realidad, falta mayor presencia de parte del municipio. No sé si el intendente tendrá conocimiento de esto, pero lamentablemente es triste porque nosotros gestionamos y llamamos y vamos al municipio y por ahí venimos un poco frustrados porque no tenemos respuesta. y también recibimos lo que es un poco la crítica de los vecinos, porque los vecinos piensan que nosotros tenemos la obligación de hacerlo. Nosotros somos gestores, en realidad, en la cual nosotros nos dedicamos a llevar la problemática al municipio y al municipio le corresponde venir y dar la solución correspondiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!